Bueno, ahora viene la Escuela Técnica de Melo. Nos van a acompañar Fabricio y Brian. Tienen que acercarse un poquito más para acá, porque si las quedan contra la pantalla no se ven bien. Buenas, mi nombre es Brian Reyes. Mi nombre es Fabricio Silveira y tengo 16 años y somos alumnos referentes de Aprender Todos, de U2, zona norte de Melo. Nuestro club se llama TEDxU2ZN. Y estamos haciendo una investigación que se llama Inovemos en la Educación. ¿Qué queremos lograr? Que las clases sean diferentes, innovadoras, tecnológicas y divertidas. Para esto utilizaremos distintas herramientas digitales para lograr aprendizajes significativos. A ver, esperen un poquito porque yo veo que hay como mucha gente que está conversando. A ver, ustedes escucharon bien qué es lo que están contando los compañeros, que las clases sean divertidas, entretenidas y que a la vez la gente aprenda. Yo supongo que muchos de ustedes deben de querer las mismas cosas. Así que vamos a tratar de escuchar a ver qué ideas podemos llevar para las escuelas de ustedes, para los liceos, para hacer las clases así divertidas y entretenidas. Repito esa parte. Ahí está, fuerte. Lo que queremos lograr es que las clases sean diferentes, innovadoras, tecnológicas y divertidas. Para esto utilizaremos distintas herramientas tecnológicas como Prezi, Kahoot y Piston. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Haciendo distintos talleres didácticos, tanto con alumnos y maestros, capacitándolos para usar esas herramientas digitales. Y llegamos a la conclusión de utilizar la herramienta gamificación, que sería como usar juegos educativos. También diseñamos una página web para que el docente pueda apoyarse en un material para tener ideas para solo la clase, pero no solo docente, sino está abierto para todo el público. Y bueno, como propuesta de cierre, decimos hacer un trailer que por donde estará presentada en nuestra página web para presentar nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención. También le queremos dar la gracia a nuestro referente, Luján Daluz y Sebastián Gómez, que gracias a ellos estamos aquí ahora. Muchas gracias por todos. Gracias. Bueno, a ver, antes que se vayan, antes que se vayan. A ver, ¿y ustedes que trabajaron con los docentes? Dimos dos talleres a los docentes. Y es fácil enseñarles a los docentes acá entre nosotros. Es un poquito confundados. Es un poquito complicado, ¿por qué? A ver, a ver, vos mirá al público y nos cuente a ver por qué es complicado enseñar a los docentes. Los docentes fueron un poco más complicados que los alumnos ya que empezaron, que trataban dando la clase. Empezaban a pasarse el mate, se adelantaban, y después iba y no entendían. Entonces era lo mismo que decían los alumnos. O sea que no prestaban atención y después no entendían. No prestaban mucha atención y se perdían. Y yo tenía que ir de silla en silla a enseñarles por qué se trancaban. La única forma de hacer que atiendan era que se trancaran en esa parte y que prestara atención al amigo. O sea que fueron de silla en silla explicando el detalle de qué cosas. Tuvimos que llegar a aplaudir para que prestaran un poco de atención también. Pero igual se enganchan, se enganchan en utilizar una tecnología. ¿Y qué recursos para la parte de gamificación, de juegos? ¿Qué recursos les enseñaron? Bueno, con los docentes utilizamos el programa Prezi, que es un programa tipo paseo de lluvia idea, presentaciones de movimiento. Ya que tiene movimiento, cata más la atención del público. Bien. ¿Y qué otro juego? Porque yo me acuerdo que ustedes habían hecho algún juego también. Usaron Cajut. Ahora vamos a ver quiénes más de acá saben usar Cajut. Levanten la mano los que usaron Cajut. Ah, es un juego que han usado más de uno, entonces. Y ustedes la otra vez nos dijeron que habían hecho un estudio de si era divertida o no era divertida la clase. ¿Qué les resultó de ese estudio? No, si era divertido o no. Hicimos, si se lograba un aprendizaje significativo a través del modo tecnológico o si al revés, bajar el rendimiento. También lo que queremos cambiar es el modo que sea solo tecnológico, sino mantener un equilibrio. O sea, no, en la manera tradicional como en la parte tecnológica. Queremos integrarla más como si fuera una herramienta más para el educador. O sea, que ustedes quieren lograr un equilibrio entre usar la tecnología y el lápiz del papel en la clase. O sea, que para eso están los equipos que entregó el amigo Cabrera. Bueno, así que ya saben, si quieren saber de cómo trabajar con los docentes, cómo hay que tenerle paciencia a los docentes para que integren las tecnologías, acá tenemos un equipo que está dispuesto a enseñar, que tiene una página web que podemos sacar ideas y recursos. Así que, bueno, un fuerte aplauso para los compañeros de MEDO. Muchas gracias.